La Clínica Capilari de Estética Láser continúa posicionándose como la más moderna y completa institución de Cúcuta en medicina y cirugía, con tecnología italiana para procedimientos 100% efectivos. Para este año trae nuevos servicios a sus clientes. La Clínica Capilari de Estética Láser es el producto de un sueño, de las ganas de brindarle tecnología, de brindarle el mejor servicio en materia de estética no invasiva a los cucuteños. Bueno, nosotros hoy en día contamos con la mejor cámara de bronceo de la ciudad, es una cámara de bronceo aprobada por el INVIMA, única en su generación. Tenemos la posibilidad de resultados reales y sin complicaciones en 15 minutos. Tenemos también el único estudio pilates que cuenta con absolutamente todos los equipos requeridos para realizar realmente un entrenamiento pilates acorde con los estándares internacionales en materia de pilates y contamos con la plataforma láser más grande de la región y me atrevería a decir de los dos santanderes. Entonces la verdad valga la oportunidad para invitarlos a que conozcan nuestra sede, a que vengan y se dejen tocar por la mejor tecnología láser. Esta clínica cuenta con médicos profesionales, fisioterapeutas y enfermeras especializadas que se encargan de ejecutar la mejor y más completa tecnología láser. Hoy en día también brindamos todo lo que es tratamiento de relajación, contamos con mascarillas para que las pacientes se sientan contentas, que vengan, se relajen, se sientan consentidas y se sientan también atraídas a un día de descanso, de relaj en las instalaciones que pues son muy confortables. Contamos también con el tratamiento de moldea tu figura, que está enfocado a estas personas que sufren de celulitis, que tienen distintos gorditos, que no quieren acceder a un procedimiento quirúrgico porque bien su economía no se lo permite o porque definitivamente no quieren asumir el riesgo de un procedimiento quirúrgico. Entonces tenemos hoy en día en nuestra ciudad la mejor tecnología láser a disposición de ustedes. A futuro la clínica capilar y de estética láser está proyectada a crecer con la mejor tecnología tanto en lo relacionado con el perfeccionamiento de una escultura ideal como lo apropiado para el área de la piel.